Con mucho colorido y fervor patriótico este jueves se realizó el Día Cívico en el marco del 196 aniversario de la Independencia Patria. La Plaza de las Banderas de Holocuilta en La Paz fue el escenario donde más de 500 jóvenes de diferentes centros educativos del municipio rindieron honor a los símbolos patrios. La actividad fue presidida por las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Salvadoreño de Turismo, la Gobernación Departamental de La Paz, autoridades civiles y militares del departamento. La verdadera independencia es generar el mejoramiento de calidad de vida de la población, es construir una patria al servicio de todos y no solo de unos pocos. Por eso es importante profundizar los cambios impulsados por este gobierno. Posterior al acto principal, estudiantes deleitaron a los asistentes con bailes folclóricos como El Torito Pinto y Adentro Cojute Peque, los cuales arrancaron aplausos del público. Quisimos expresar carisma, muchos sentimientos y también esta sensación que es sentir, vivir nuestra patria, ser salvadoreños y festejar nuestro aniversario. La celebración principal del 196 aniversario de la independencia patria se realizará el próximo 15 de septiembre a nivel nacional.